También muestra este lado de Antonio, que no sé si se habrá enojado o no, porque las personas que actúan, las personas que salen en pantalla y actúan anónimamente, no les gusta que se revelen este tipo de actos, de situaciones, pero fue Paul Vázquez, lo contó, lo dijo, y es bueno por un lado. Bueno, es bueno porque, de alguna manera, se habla de adicción desde la otra perspectiva, porque las personas que hemos cruzado esta enfermedad, podemos hablar de nuestra experiencia, pero es súper bueno que se hable de la vereda del frente, de alguien que nunca ha consumido, de alguien que no tiene la enfermedad de las adicciones, que te ayude de esa manera, no te condenes, y más encima, te vaya guiando por el camino que a lo mejor hay que ir, habla súper bien de Antonio o Paula. Sí, oye, perdón la bola anterior. No, tranquila, sí, para allá vamos, para allá vamos. Sí, ya, perdón. Bueno, respecto ahora a este tema, Antonio Odanovic nos está enojado, yo tuve la oportunidad de conversar con él, le escribí un mensaje, digamos, también tengo que decir que Antonio Odanovic está en una posición ahora como súper retraído, está como bien malo para la entrevista y todo, pero se tomó el tiempo y me ha respondido porque en el fondo le preguntamos de parte de Melate si es que, ¿cómo él se había tomado? Porque claro, como tú bien dices, el flaco le pide disculpas públicas en el fondo por nombrarlo, porque cuando uno hace algo bueno en general le gusta hacerlo como algo anónimo. Claro. O sea, algo discreto, uno no quiere andarlo ventilando a los cuatro vientos y en la gente cuántos años ha pasado y en todo en Odanovic jamás, jamás se ha referido a eso y eso habla muy bien de él, de su hombría, de su lealtad y de su real compromiso que tuvo con Paul Pasqui. Dicho esto, hablé con Antonio y él me contesta a los siguientes colegas. Dice que no vio el programa, que se lo contaron amigos, digamos, él no tuvo la oportunidad de verlo anoche, creo que se acuesta muy temprano a su hermano y se lo contaron amigos y dice que lo importante y que él, lo único que le importa ahora, a esta fecha, es que Paul Vázquez haya superado satisfactoriamente esa etapa, Daniel. Y si él lo quiso transparentar, puede ser un tremendo compromiso de rehabilitación. En el fondo, ahora sí te creo, Paul Vázquez. Una cosa así, Antonio le dice, ahora sí te creo que estás rehabilitado bien por él, porque le tengo mucho cariño. Y es verdad.